Música Que bueno que están con nosotros en una nueva entrega de EN Meridiano por EN Televisión Un compendio ponderado de las informaciones más importantes Que han caído a nivel nacional e internacional hasta este momento Leo Viedo y Edmundo Ledesma Más que complacidos de compartir con ustedes la actualidad ¿Qué tal? Bien, bien, aquí en estos tiempos sin tiempo Hoy por ejemplo, para que tú veas Y a propósito de los grandes temas de discusión Yo quisiera que tú hagas una encuesta Y que se haga una encuesta formal preguntando ¿Qué día es hoy? ¿Y por qué? Y oye, me tuve a encontrar que el 97% de la población no sabe por qué Lo más que te va a decir es que un día de la iglesia es un día libre Y ahora que se ha institucionalizado Un día para puentear Y para los más informados del mundo urbano Te van a decir que hay un premio aquí donde tanto Una buena parte de los urbanos comprometidos Entonces, frente a una vaciedad Que hay en la república sobre los grandes temas La iglesia que es la beneficiaria de su día Que en gran medida es un día para nada Porque la población no está debidamente orientada Ni siquiera tampoco Entonces ellos hacen sus misas Para la gente que va y eso está muy bien Pero si este día Habiendo aquí tantas iglesias con el crecimiento De las iglesias cristianas Una población ¿Cómo es posible que previo a ello Ni después haya un periodo de orientación Para la justificación de la gran significación Que es Jesucristo Y todo este proceso bíblico? Pero no lo hay ¿Cuál es lo importante? Que la plataforma Sede Media Está vigente y en vivo En todos los medios Así es Bueno, pues nada Tú tienes mucha razón en lo que dices Yo pienso que ciertamente Se necesita Que haya un trabajo Con más ahínco De parte de la iglesia católica Especialmente de la iglesia católica Porque la iglesia cristiana Está haciendo un trabajo de calle Un trabajo de fondo Y que el día de hoy Es por la iglesia católica Los miembros de la iglesia cristiana De los armentistas, etcétera, etcétera Se ven de manera permanente en las calles Haciendo ese trabajo De concientizar y de acercar A la gente A los cánones religiosos Y yo creo que la iglesia católica Ha fallado en tanto en eso Y la mayoría de los dominicanos Somos católicos Y además la iglesia católica Recibe un mayor aporte económico De parte del gobierno Y de parte de sus feligreses Entonces deberían de tener Como una actitud más proactiva Porque la verdad Es que posiblemente Haya una relación directa Entre el incremento De la delincuencia De, digamos De el respeto A las leyes A la familia A la sociedad De parte de la juventud Quizás haya una Una relación directa Entre ese Desorden que se verifica Con una Con un distanciamiento De los cánones religiosos Porque la verdad Que cuando la gente Asume El temor A A la iglesia A lo que predica la iglesia De amor a Al señor Entonces en esa misma manera Eso sirve Como de un instrumento De control Para que la gente Actúe con más Comedimiento Pero el mundo Frente al no creer Al no tener información Al no tener sentido De la vida Con todo lo que implica La realidad económica Y la realidad social Tú me vas a decir Por ejemplo La juventud Y la gente Que tiene ánimos ¿Qué significa El día de hoy Por ejemplo? Entonces Recuento Que no hay trabajo Ya tenemos Institucionalizado Que la cerveza Que el trago de alcohol Porque no hay orientación ¿Para dónde vamos? Música Pero yo te voy a decir ¿Qué orienta Los excesos ¿Qué orienta el Estado? ¿Qué orienta la iglesia? Para el día de hoy Entonces Tú me dirás En el área deportiva Por ejemplo El Ministerio de Deportes Tiene una programación Para entrecimar A la juventud ¿En qué? Y nada Hoy En materia Por lo menos En los medios De comunicación En lo público No Es que no lo hay Por lo menos En los medios De comunicación No se verifica Ninguna actividad No La iglesia sabe Que tiene Todas sus actividades Pero no lo publicita Pero como es cerrado Entonces El Ministerio de Deporte Tal y como tú dices Por lo menos En los medios De comunicación No se verifica Que haya Algún tipo de actividad Para involucrar A la juventud Alejarla De los vicios No se verifica En el Ministerio De la Juventud Ninguna actividad Importante No se verifica En el Ministerio De la Mujer Tampoco No se verifica En el Ministerio De Interior Y Policía Tampoco Estoy hablando De todas las instituciones Que de alguna manera Tienen que tener En el Ministerio De Cultura Tampoco En el Ministerio De Cultura Tampoco Todas las instituciones Que de alguna manera Deberían de tener Algún tipo de programa Para impactar A la juventud Y para llevarla A que se dejen Un poquito De las drogas De los malos vicios De las inconductas Y que se Recreen Con actividades Sanas Entonces cuando hay El desacierto El Ministerio De Educación Pero claro También es otro Pero tampoco Entonces cuando hay El desacierto Cuando triunfa Lo incierto Cuando está La incertidumbre Que no sabemos Para donde vamos Entonces ¿Qué hace el joven? Se levanta 8, 9 de la mañana Y lo más que hace Es coger al colmado Al colmado Dicen por ahí Que el óseo Es la madre De todos los males Pues no hay orientación No hay perfil De para donde vamos Y si tú coges Todos los fines de semana En la República Dominicana Tú no tienes Es decir La sociedad No está determinada No está orientada Nada Te digo que La actividad fundamental De hoy Es un espectáculo Que tienen La gente De la zona urbana La premiación internacional Entonces por ahí Para los que puedan Porque eso es caro Entonces estar atentos Pero el país Como país No tiene ruta hoy Por lo demás Ni el presidente Está aquí Pero aunque estuviera El Estado No tiene El gobierno No tiene una respuesta Ni los grupos económicos Le importa tampoco Porque ellos Se han ocupado De sus vehículos Niquelados Blindados Y allá vamos Entonces ellos quieren Que Lo más La idea Es más correcta Para el que tiene Aludinero Un puente Entonces ellos quieren Que el mañana Viernes O el lunes Vengamos a un país Organizado Pero un país Que usted lo tiene suerte Y ese país Entonces te explora Con los temas Que va dando La realidad Accidentes Los hechos De violencia Los resultados Del nada hacer Y del nada pensar Y es el país Que poco a poco Vamos teniendo La vida Política Tú me dices Yo te digo No hay un contenido Nuevo tampoco Para la discusión Para los temas Políticos Entonces en medio De esa realidad Estamos Pero aquí estamos Nosotros al mediodía Para compartir Con ustedes Y vaya usted A ver Mire como se van Complicando Los temas Políticos Por un lado Va El discurso Que alegadamente Se plantea Pero entonces Uno va viendo Otro discurso Que es el más real De los reales A partir de ayer Comenzó a circular Otra novela De lo que molesta En la vida nacional De repente Frente A un guido Que se le ha dejado Que participe Que haga su posición Que contradiga A él y al Burquerque De repente Aparece un detenido Que él dice Que no quiere Que lo cambie En Anahayo Porque alegadamente Guido Gómez Tiene un plan Contra su vida Y presentándonos Un detalle Que nunca apareció En la vida rutinaria De César el abusador Que Guido Es en llave De César el abusador Y que Por César el abusador El chino Perdió un hijo Y que ahora Se lo mueven De por allá Una novela Bien instrumentada Para agrietar Para molestar Para mutilar A las figuras Que contrapuestan En la ejecutoria De gobierno Que todos los días Está dando una razón Para manifestar debilidad De la gestión gubernamental No es verdad Que eso Es una simple declaración De un predito De una persona De un imputado Ahí ronda Por el olfato Que uno siente Que hay otros intereses Y una forma De contrarrestar Para terminar La idea Breve O sea De la presentación Uno no sabe De la vida anónima Y de la vida De cada quien Pero todo lo que se sabe De César el abusador Era su vínculo Con la ejecutoria Gobernamental Anteriores Tanto Tanto Que sus pasos Rondaban hasta el palacio De la pasada gestión Con la que Guido Tenía confrontación Tanto Que había Hasta almuerzos Dominicales Con el parentesco Del poder Y todos los beneficios Que se dio Para su estado aquí Que no pagaba impuestos Que una serie de cosas Que se fue Y explicaciones Que nunca se dieron Para su salida Del país Y como operaba Entonces Es trañísimo Que ahora se venga A coger el expediente De que Guido Que es de la oposición Tuviera un fuerte vínculo Cuando se supone Veran a ser otros Que lo tuvieran He dicho Y tengo que Lamentablemente Reiterar Que Yo tengo Una gran decepción Y una gran frustración Con este gobierno Con el PRM Porque Duró 20 años Criticando Las inconductas Del PLD Especialmente En materia política En materia institucional En materia económica Y cuando usted Hace una revisión De estos tres años Ha superado Al PLD Por mucho En las inconductas Hablemos De la parte Institucional Y política Hemos dicho Varias veces Que El PRM Se ha dado La tarea De Comprar Alcaldes Y que Los que antes Eran corruptos Ahora Por pasar Al PRM Inmediatamente Se Santifican Como que El PRM Tiene un algo Bendita Y por Alta de magia Se produce El perdón De los pecados Y esas personas Que antes Eran corruptas Pasan a ser Inmediatamente Personas decentes Y acrisoladas Hemos criticado Que El PRM Ha estado Abusando Del poder Para que la gente Se Inscribe En el PRM Vimos una imagen De una muchachita Que estaba Incribiendo Y advirtiéndole A la persona Que no se quería Incribir Que luego No iban a llegar A las ayudas Si no se inscribían En el PRM Vimos a un grupo De dirigentes Uno Un viceministro De obras públicas Que estaba Combinando A que Todos los empleados Tenían que Inscribirse En el padrón Del PRM Y vimos A varios Uno Que pertenecía O que pertenece Porque de seguro Fue un hallante No la Sustituyeron Nada Ni la cancelaron Nada Una Que pertenece A salud Una supervisora De la área de salud Una supervisora Del área de educación Un alcalde Un alcalde Obligándola Obligándola a decir Cuatro años más Para poder comer Una migajita De comida La última El último escándalo Que ya se ha vuelto Normal Y natural Para él Y no he visto A ningún Dirigente Ni fanático Ni ninguno De los éticos Del PRM Quejándose por eso Bueno Sabemos lo que pasó Lo que ha pasado En Súperate Que lo primero Porque se Esfumaron 500 millones de pesos La perla Que tiene que coger La gente Haciendo fila Gente pobre Para que finalmente No Cuando Después que dura Tres, cuatro horas Cogiendo Agua Sol y sereno Con este calorazo Que está haciendo Cuando llega No hay Dinero En la En la tarjeta Pero Han llamado Varias veces A Sábado Los Súper 7 A hacer denuncias De gente Que va A supermercados A hacer compra Con varias tarjetas Y con varias cédulas La tarjeta Súperate Entonces Esa gente Se está robando El dinero Que le pertenece A los pobres Del país A la clase A los indigentes Del país En estos días Leonardo Suero El secretario general De la UDC Denunció Que Hay botellas ¿Qué fue lo que pasó? Que ahora apareció La esposa Yo voy para allá El denunció Que A varios dirigentes De la UDC Se lo nombraron Con botella De 40 A 50 mil pesos Pues parece Que El gobierno Para Tratar de sobornar Extorsionar O desacreditar O todos a la vez A Leonardo Suero Para que Se desdiga De la denuncia Que hizo ¿Oye? No Pero fue muy chino Lo que le pusieron A la esposa Él no se enteró Que la habían puesto No, no, no El 25 De junio De mayo Sí Día de la madre Del cariñito Apareció Ella Nombrada En su pérate La esposa De Leonardo Soro Apareció Nombrada En su pérate Fue con retraso El plan El plan ¿Tú sabes cuál es el plan? El plan es que Como él hizo la denuncia Que aparezca la esposa Que aparezca la esposa Para que él O se calle la boca O sea A lo mejor Se queda callado Y coge el dinero Me están pidiendo pausa Pero es muy poco dinero Ya tú sabes Con eso lo desacreditamos Fue 37 mil Muy poco Bueno Yo no sé Yo no sé Si es mucho poco Yo lo que estoy Ticando es El accionar Del PRM Actuando De manera Corrupta Pudiéramos ser Para que tú Concluyas tu tema En el siguiente momento Porque ya Nos están pidiendo la pausa Ya bueno Entonces Nos vamos a una pausa Un momento Volvemos